1, 2 y 3, enano 1, 2 y 3, enano fíjate, enano fíjate, enano 2, enano fíjate, 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 fíjate, enano fíjate, fíjate, enano Enano, fíjate. Enano, fíjate. No, mierda. Enano, después enano te la ven. Fíjate. Enano, fíjate. Enano, fíjate. Fíjate. La arma. Empate, empate. Empate, empate. Empate, empate. Empate. Empate, empate. Empate, empate. Empate, empate. Empate. Ahí está. por eso lo pido. Ahí está. ¿Ya? Mira, tiene estrellas, Dios mío. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tiene estrellas, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! Ahora es competencia. Sí. Ahora. ¿De qué? ¡No, bimbo, no! ¡Ay, no, bimbo, no! No, no, no. Vamos a ver. La olla, la olla. ¡Tire y tápate! ¡Tire y tápate! ¡Ja, ja! 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 ¡Lala, paucat!